No es cuestión de convencer si sabes lo que ves No es cuestión de convencer si sabes lo que ves No es cuestión de convencer si sabes lo que ves No es cuestión de convencer si sabes lo que ves No es cuestión de convencer si sabes lo que ves No es cuestión de convencer si sabes lo que ves No es cuestión de convencer si sabes lo que ves Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.